Entonces no, no, no viene, ok. Continuamos con más en la revista, señoras y señores. Fermín Zavala está hablando por teléfono con el papá de la reina de San Miguel. Por lo tanto, los temas deportivos los vamos a tocar a continuación. Ha sido un esfuerzo de la red Unitel, lo hemos logrado y está aquí con nosotros desde México. Orgullo Nacional ha sufrido una lesión muy grave y está visitando el país mientras queda fuera del equipo, en el equipo Puebla de México. Acá está con nosotros en la revista nuestro querido Chuma Uno. Maestro. Chumita. Chumita, querido. Tranquilo, Chumita. Qué lindo que venga. Gracias a todos ustedes por salirme hasta aquí de nuevo al país. He venido para contar mis experiencias. Sí, me imagino que vino para ver a la familia, para, mientras está fuera de, de, de... No, me venía a hacer ver con él, Mel Pérez, el huesero, me va a poner cuchis. Ah, con el profe, con el profe Mel Pérez, claro. Sí, me hace teta, me estira, todas las cosas. Sí, es muy bueno, se viene mucho. Sí, entonces, vos que andas estresado con la feria, ve a ver, para que te hagas ir, Mel Pérez. Sí, vamos a ir. Por Pito, sí, pues. Vamos a ir. Oiga, nos enteramos de esto, le voy a pedir que mostremos, que nos comente un poco de lo que fue su lesión. ¡Cú! ¡Oh, qué te lesota! Ahí estamos viéndolo en ese momento, todo el país preocupado. Ahí está. Mire usted, es como que se la puso claramente la rodilla en la parte del cocci, ahí es donde se da la lesión. Yo he dicho... Mire, ¿qué sintió? Palomita, he dicho yo cuando he sentido eso. Sí. Gol de palomita. Ya. Ahí nomás he sentido... Y he dicho, puta, estaré crocante diciendo... Y además yo me iría arrastrando ya una lesión, ¿no? Sí, se ve la cara del dolor. Lo que me llama la atención es este momento. Ahí, se toca el... ¡Oh! Le he dicho... ¿Sabes qué? Este no es como el profe Antequera. Bien cojudo son allá en México. ¿Por qué, baby? Le he dicho, estás fingiendo. ¿Cómo puedes mirar, verle? Ah, no le creí al árbitro. ¿Qué? Estiré los pies. Estiró ahí los pies. Y ahí es donde el árbitro le dice, no, perdón, no le creo y usted... ¿Qué eres, Enrique Justiriano, para actuar? Me ha dicho... No, le he dicho, de verdad... Ah, no me digas que miran despeiname la vida allá. Está allá peligroso, están queriendo llevarte a México. Ah, no, qué lindo, qué bueno. Sí, para ser la vecindad del Chavo 2, vas a ser Don Ramón 2. Está bien. Además que hay compañeras por allá y se están esperando. ¿Quién? No, qué sé. ¿Quién? Una amiga que te está esperando por allá. ¿Amiga mía? Sí. ¿Quién puede ser? Una que ya está haciendo éxito mundial con canciones como la... Y la E, 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 E. Acá estamos perdidos, más perdidos que Lunar en Barrilla y Fermín. ¿Qué? Pues, bueno... Este es ronico, me hacen seguir bastante. Pero cuéntanos, ¿puedes ver qué? Uf, jugadores de Birmania conocidísimos. Está este, el que es hombre pájaro, Birdman. Está el Birman, está el Happy... El Happy, Happy Man. Happy Bird Day to You también, que es de Birmania. Y está el de Tasmania, que es como que es importado. El de Tasmania, mire usted. Sí, sí, sí. Entonces, nos quedamos tranquilos, porque acá cuando nos anunciaron que Bolivia juega con Birmania, dijimos, pero házeme el favor, es poco más y no, es como jugar con, qué sé yo. No, con Oriente. Con Blooming, digamos. Entonces, es así, estamos recuperando, por eso nos estamos haciendo un tratamiento ahí en Cancún, como diríamos, en las playas, para que uno esté bien relajado, así, tomando solcito, que es lo que me falta, ir ahí a la isla de las chicas de bubis grandes. ¿Qué con las fisioterapeutas mujeres? No, no, la isla Cenote, entonces hay harta ya... Ah, claro, hay una isla Cenote. Bueno, esperemos que se recupere esa rodilla y que... Y, y, perdón, no, no, no era la izquierda. Puta, che, este doctor se ha equivocado. Pero, Chuma, no, no... Entonces, se me ha hecho las de izquierda, ¿qué me ha hecho tronar entonces? Entonces, por razón me decía, le va a doler, no me gusta, les he dicho. Sí, está bien, bueno, Chumita, le agradecemos la visita. No se vaya, vamos a aclarar... Saludos a la que me está haciendo masajes de recuperación. ¿Sí? ¿A quién? Sí, a una que me está haciendo unos masajitos bien lindos. Ok, Chuma, bueno, quédese con nosotros porque le cuento que hay un poquito de cosas que aclarar. Así que, el Chuma nos visitó esta mañana en la revista. No se vaya a ir, tenemos más noticias en la revista junto a... Anabel, ¿acuerdas de no, Anabel? Uy, te voy a tener que ir allá a la isla Cenotes, que allá puede entrar ya. Ya puede, ya puede. Anabel.